Bienvenidos humanos y demonios al quinto episodio de Hees Dark Materials, el podcast oficial de la serie de HBO. Mi nombre es Fiorela Sargenti. Y yo soy Eliana Massi. Como siempre, nos encuentran todos los lunes, justo después de cada nuevo episodio de la serie, para charlar, analizar y entre todos ver qué está pasando con cada paso de esta historia. Episodio 5, que se llama The Lost Boy, el niño perdido. Ya un poco podemos imaginarnos para dónde va a ir este capítulo, pero antes creo que podemos repasar como algunas teorías o cosas que andan dando vueltas por ahí. Vi, por ejemplo, muchos comentarios de gente que no había leído los libros, y tenía la siguiente duda que era, ¿por qué los nenes, para escaparse de las garras de The Station, de Marisa y los suyos, por qué no transforman sus demonios en un caballo, se suben y se van? Claro. Es una gran idea. Es una gran idea. Pero recordemos que acá hay un tema, primero, con que los nenes no pueden manejar sus demonios como quieren, por algo no están todavía bien definidos, porque dependen mucho, no solo de las situaciones, sino del humor, de lo que les está pasando a ellos en el momento. Y segundo, medio que, bueno... No, ni siquiera creo que estaría tan bueno si funcionara así, ¿no? Termino en el primer episodio. Sí, y además no sería un universo tan rico si vos pudieras pensar como, ¿y ahora un murciélago? ¿Y ahora un calamar? ¿Y ahora un...? Me parece que no funcionaría así. Otra cosa que sigue dando mucho que hablar es el tema de si se le habla o no se le habla, y podés escuchar a un demonio ajeno que es algo que no está bien visto. Tocarlos o hablarles, ¿no? Exactamente. Es otra de las cosas que es súper tabú en la historia y que muchas veces no lo vemos con claridad durante los episodios, porque quizá hay un demonio ahí escuchando un poquito, pero no hace un comentario. En este episodio, vamos a hablar más adelante, sí vemos al demonio de alguien hablando con otra persona, y ahí queda un poquito más claro, pero sí, en los libros siempre se trata como tabú y como algo muy extraño de suceder. Otra cosa que también andaba dando vueltas por ahí era algo que Boreal de alguna manera ya nos respondió, que es ¿por qué no se ven todo el tiempo en este universo los demonios de todos? Claro. Como que constantemente es como un zoológico. Y él en un momento, cuando está del otro lado, dice que no sentimos todo el tiempo tener que estar mostrando a nuestros demonios, quienes los pueden de alguna manera ocultar o algo. Hay buenos memes también de la serie. Hay memes muy divertidos. Imagínense, igual que sería muy complicado a nivel visual estar mostrando durante la serie a todos los animales de todos, sobre todo cuando están todos los niños juntos o todos los egiptanos juntos, son un montón de personas y un montón de demonios, así que también sirve un poco para la parte visual de la historia, ¿no? Sí, además sería un despelote, imagínate, de esa sociedad ir al supermercado. Claro. Están todos tipo corriendo por ahí. Bueno, se ve en este capítulo cuando, en el momento de la revuelta de Niñites, que ahí se arma como un tole tole de demonios y te das cuenta como, ah, ok, si estamos como medio descontrolados, esto es medio bombardeo. Ahora sí, se descontrola todo, exacto. Exacto. Y también, bueno, yo creo que este capítulo va a dejar muchos memes de lágrimas, obviamente. Ay, sí, por favor. Y de Corazones Rotos y de Abrazame Hasta Qué, porque es un capítulo en el que sabemos que pasan cosas feas. Sí, sí, la pasamos bastante mal. Yo todavía estoy llorando. La pasamos bastante mal. Todo arranca bastante bien con los egiptanos ya marchando bien para el norte. Hay un poco una similitud con el comienzo del capítulo anterior porque vemos esa escena aérea re linda de las montañas, la nieve. Es como que decís, este es un buen augurio, ¿no? Va a ser todo lindo en este episodio. Sí, pero ya también volvemos a repasar el tema de la profecía de una niña y también de un chico cuyos destinos están entrelazados y son claves para toda la realidad. Que se venía mencionando solamente la parte de ella, ¿no? En el comienzo de la serie. Y ahora incluye también a un chico que también tiene que ver con lo que va a pasar. Pero en este camino, como decías vos, está lindo con lo tenemos a Ali sentado, lo más tranquilo, con su globo guardado, no va volando, y la irá charlando. No camina, ¿viste? Está ahí, bueno. ¿Por qué no usas tú? No, es para cosas importantes. Está bajo la posata del tiempo. Y los vemos a ellos ya relacionándose, bondeando, generando un puente de confianza que la irá necesita tanto, ¿no? Tener como adultos que confían en ella, que esto es bastante clave en este capítulo, y en los que ella puede confiar y de los que ella puede aprender también. Y los que le dicen la verdad, ¿no? Porque ella lo primero que pregunta es, ¿crees que vamos a ganar? Y él le dice la aposta, le dice la verdad, es que si fuera un hombre de apuestas te diría que no, pero no solo no lo soy, sino que sé que necesitas que te diga que sí. Además, ella le dice algo así como, ¿sabes que no le caes muy bien a la gente de una, no? Porque es una persona complicada. Él le dice, me lo han dicho, pero se ve que ya están teniendo una relación más fuerte y una linda amistad. Y en este capítulo también aparece algo que es medio un adelanto de lo que seguramente se venga con más fuerza en la segunda temporada, ¿no? Porque tiene que ver con el segundo libro de la trilogía de la materia oscura, de la primera, que se llama La Daga, y es el personaje de Will Parry. Al fin conocemos a Will. Lo vimos primero desde un auto, ¿no? Que está ahí Boreal espiando con alguien más, están espiando la casa, y, bueno, vemos que Will llega de la escuela, que comenta, no, parece un buen muchacho, ¿no? Como que todo está bien por el momento, pero no sabemos ni para qué están, ni quién es este chico. Sí imaginamos que tiene mucho que ver con la profecía de la que se habló al principio, porque guiño guiño, ¿no? Un chico que tiene relación con lo que va a pasar. Exacto, y que está en algo que se parece mucho más a nuestra realidad que a la de la ira. No tiene demonios, no vemos ningún animalito cerca, y a su mamá tampoco la vemos con demonios. Y lo que sabemos por Boreal es que te ponen multas, ¿no? Sí. Dejás el auto mal estacionado y vas a tener un montón de multas. Y volvemos con los giptanos, vamos a ir yendo y viniendo entre estas dos historias, porque la tenemos a Laira con ya los giptanos y todo este grupo de gente que ella logró unir con Yorek, con Lee, yendo a rescatar a los chicos. Y el aletiómetro que hasta ahora es una herramienta que ella no la jugó full full. Colaboró un poquito, pero no la salvó como uno cree que teniendo eso vamos a tener toda la verdad sobre todo. Quiero mencionar antes que ahora Pan es un zorrito blanco hermosísimo, creo que es el que más me gustó hasta ahora de las identidades de Pan. Es verdad, podemos hacer como un ranking. Cuéntenos cuál es la mejor identidad de Pan hasta ahora. Si pudieran tener un peluche de Pan, ¿de qué forma? No es porque vayamos a ser nosotras. No, 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 nos gustaría que se acaben mañana los peluches de Pan. Sí quiero el zorrito. El zorrito es muy hermoso, eso es verdad. Y finalmente le dicen a Laira, bueno, dale, a ver, ¿qué vamos a encontrar? Usá tu aparatito mágico para ver qué vamos a encontrar cuando lleguemos a este lugar al que vamos a buscar a los chicos raptados. Pero ella dice, pará, a mí este aparato me tiró otra posta. Claro, me está hablando de otra cosa porque no solo le dio algunos datos, algunos detalles, vieron que ella no lee todavía muy claro todo lo que le va contando el aletiómetro, sino que le va dando ciertas pistas y ella las une. Le dice que entre todas las respuestas le dicen que tiene que ir a un lugar, que ella ve que es como una cabaña chiquitita, y hay algo como un fantasma. Ella dice, está abandonado, hay como un fantasma, tiene que ver con... Existe en lo de fantasma y que va a ser algo muy feo y doloroso. Exacto, la va a pasar mal y tiene que ver con el polvo, pero no sabe bien de qué manera se relaciona, ¿no? Son todos estos símbolos que le va tirando y que ella trata de relacionar entre sí. Y a partir de ahí todos le dicen como, no, pará, sos una nena chiquita, estamos yendo a buscarte, necesitamos. Vos tenés el aletiómetro de alguna manera, ella también es como la fuerza que aglutina a los que están ahí, y de golpe ella quiere ir a un lugar que dice que hay algún fantasma, dolor, algo relacionado. Claro, algo horrible y encima no lo tiene bien en claro, pero sabe que tiene que estar ahí. Ella se pone, empieza a pedirles que realmente le confíen en ella, pero ni Coram ni Makosta después quieren que ella vaya. Le dicen, bueno, los chicos son lo importante, ¿no? Acá hay un montón de cosas que están en juego y no les gusta la idea de que ella se vaya del grupo. No, porque además también, si bien están hasta tan en el norte, sabemos que andan cazando niños, tenemos goblers ahí secuestrando nenes, y ella no deja de ser una nena, como vamos a ver más adelante. A pesar de que nos olvidemos porque tiene toda esta responsabilidad enorme, pobrecita, sobre su cabeza. Lo que me gusta de este capítulo es que la vemos a ella teniendo charlas y como muy sentidas con estos adultos, esta especie de familia que ella forjó desde el dolor, desde la penuria, desde la tristeza. Desde la soledad también, ¿no? Exacto. Cómo empezó con Coram, con Makosta, cómo empezó con Lee a armar como estas pequeñas relaciones que no vienen a reemplazar un papá o una mamá o toda la crianza esa que ella tuvo con ese tío que aparecía y la rechazaba, que al final era el padre y demás. Pero ella además empieza a notar que por lo menos Makosta confía en ella y después de alguna manera todos. Sí, le dan un sentido de familia y es lindo ver cómo cada uno de ellos reacciona a su pedido y cómo ella va tratando de explicarles. Bueno, confíen en mí, esto es importante, lo tengo que hacer, hasta que finalmente le dan la posibilidad de irse. Sí, además que está el tema de que están yendo a un lugar donde hay nenes secuestrados por la madre. Claro, bueno, eso es lo más complicado porque ella en un momento dice algo así como no puedo tenerle miedo a mi mamá siempre, es mi mamá, al final de todo. Vamos a ver en algún momento cómo juega esa carta el hecho de que ella sea la madre. Sí, yo quiero que se crucen en algún momento, que pase algo más, no puede quedar así la historia. Claro, evidentemente va a pasar algo con eso porque Marisa tiene toda esa bola de dolor y ambición y no sabemos qué más adentro que cuando se enfrente al aire allá como madre e hija, ahí van a salir chispitas y demás. Y en el mundo de Will, mientras tanto, están pasando cosas que él no tiene ni idea, lo tiene a Boreal todavía ahí viendo qué onda y aparece la madre de Will que siempre se empieza a notar que lo cuida mucho, hay como una sobreprotección ahí. Y que es súper sensible, que hay algo que está pasando, no parece estar siempre en sus cabales, no hay momentos en los que parece medio perdida, no sabemos bien todavía qué pasa, pero sí se cruza con Boreal que baja del auto, le hace algunas preguntas sobre su esposo, sobre el padre de Will que está perdido, supuestamente después de su expedición en Alaska, hubo una tormenta, no encontraron cuerpos, nunca volvió, pero no sabemos mucho más de eso. Sí, Will está en la escuela porque Will dentro de todo es un chico normal, ¿no? Hasta ahora. Hasta ahora no parece tener ningún objeto especial, ni él tener ninguna idea de lo especial que puede ser o de alguna historia del padre, ni nada. Él parece simplemente un pibe que está tratando de lidiar claramente con una madre que tiene mayores necesidades y tratando de que no lo separen de esa mamá, ¿no? Que no lo saquen de esa familia. Alguien a quien él tiene que cuidar todo el tiempo porque, bueno, evidentemente tiene más preocupaciones que cualquier otro chico de su edad y que vemos cuando está tratando de hacer alguna actividad normal en la escuela, está boxeando con un compañero, llega su mamá y sus actitudes son medio extrañas. El compañero se burla, ¿no? Típico de esas edades que le hace un poco de bullying, Will le pega, se enoja y el profesor le termina diciendo, anda a buscar a tu mamá, fíjate que quiere. Y tienen una conversación. Sí, la madre se nota que está preocupada, pide perdón todo el tiempo. Como avergonzada al mismo tiempo. Sí, como claramente preocupada, con vergüenza y sabiendo que ella no está como completamente capacitada para manejar esa situación. Hubo un hombre que preguntó por su padre y como decías vos, lo que se sabe en el mundo de Will es que el padre, John Parry, era una persona, un investigador que hacía muchas expediciones, salió para una en Alaska, ahora vamos a tener un poquito más de tiempo y no volvió más. Sabemos por el mundo del aire que se lo conocía ahí como el doctor Stanislaus Grumann que había también ido, que allá también él era un académico, un hombre de investigaciones y demás y que también desapareció y que tiene un vínculo con Asriel. Otra pista de esto que está pasando entre los dos mundos, los que tienen demonios y los que no, los de la parte de Will y los de la parte de Lyra. Corta a una nueva escena, volvemos a ver a los giptanos y vemos a este pájaro de Serafina que continuamos viendo, ¿cómo es que se llama? Caixa. Caixa. Vemos a Caixa nuevamente, ahora está hablando con Lyra y con Macosta, les dice, bueno, empiezan a hablar de que el magisterio quiere usar el polvo, que hay una posibilidad de construir un puente entre los dos mundos, volvemos a conocer un poco de esta noción de dos mundos y de cómo conectarlos y también le dice a Lyra que ella tiene que confiar en sus instintos, al fin alguien que viene y le dice confía en vos. Claro, alguien que le dice que acá, que ella de alguna manera va a tener la aposta, porque claro, todo lo relacionado con las brujas, con Serafina, son quienes obviamente tienen presente la profecía y que ella ya empezó a cumplirla una vez que seleccionó la ramita indicada, la que era de Serafina y ahí apareció como la chosen one de esta realidad. Sí, me gusta, me gusta que tengamos a un elegido en cada una, ¿no? Una chica por un lado, un chico por el otro. Bueno, ahora viene una escena muy especial, muy emotiva y súper importante en el episodio, porque cuando el pájaro vuelve con Coram, aparece finalmente Serafina, ¿no? La conocemos y vemos su forma humana. Serafina, habíamos hablado un poco en el capítulo anterior, es la bruja que había tenido una relación amorosa, Serafina Pecala, reina de las brujas, con Coram, tuvieron un vínculo de amor medio como imposible, porque no estaban dadas las condiciones. Me suena a la canción, ¿cómo se llama la de Selena? Porque somos de distintas sociedades. Claro, no. Amor prohibido. Fue un amor prohibido y tuvieron un hijo que falleció, entonces las cosas se pusieron cada vez peor. Ella explotó con un montón de enojo y él fue más por el lado de la tristeza, ¿no? Él hizo el duelo, ella se enojó, por eso es que ahora ella le dice, bueno, encontraste tu guerra y es súper fuerte para ellos dos, además porque ella se mantiene tal cual y él puede que haya envejecido un poco. Un poquito, pero es muy lindo este momento para la autoestima de Coram, porque ella le dice, yo te veo igual, ¿no? Veo tus ojos y estás igual, bueno, yo también quiero verme al espejo, veo mis ojos y estoy igual que hace 10 años. Sí, creo que es uno de mis momentos favoritos de este capítulo, todo lo relacionado con ellos dos y con ese amor que claramente... Sigue ahí y se piensan siempre, aunque los haya separado esa tragedia hace tanto tiempo. Y Serafina nos da un poco más de información de estos otros mundos que existen. Le dice a Coram que los mundos siempre estuvieron ahí, que uno los puede sentir, que están casi a la palma de tu mano, pero no los podés llegar a ver, son como un corazón. Es linda la analogía porque le dice, los escuchás, los sentís, pero no los podés ver, salvo a través de las luces del norte, ¿no? Esas luces del norte famosas que cada vez están más cerca de aparecer full, 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 ¿no? Porque las vimos al principio con Ariel y con estas fotos que él estaba capturando para después ir a mostrar en Jordan College, pero ahora están ahí nomás. Hay un beso. Hay un beso. Qué lindo momento. Sí, hay un beso, se van a volver a ver, te va a acompañar, le dice Serafina, Caixa te va a acompañar, va a estar ahí y ella va a aparecer, ella tiene que ir a hablar con sus hermanas, tiene que ir a debatir, a charlar de todo esto que está pasando, pero se van a volver a ver. Nunca dejé de pensar en vos o en él. Ese es el momento de las lágrimas. Los ojitos de Coram, sí. Y él se queda y llora, y todos lloramos. Y eso que no va a ser lo más lacrimógeno. ¿Qué suceda en este capítulo? Bueno, levantemos un poco porque todavía no me quiero volver a poner mal. Los hiptanos finalmente aceptan que Lyra se tiene que ir y le dicen a Yorek que la lleve a donde ella diga, pero la traiga de vuelta al día siguiente a la mañana. Así que tiene que volver a ver la ira. Ly se siente como cada vez más protector de ella y cada vez más cercano. Le dice a Yorek que se cuiden, que la cuide. Y bueno, Yorek le dice, agarrate fuerte porque no voy a ser gentil. Me gusta mucho la escena de Yorek corriendo por la nieve. Es un momento muy lindo. Y como un respiro entre escena triste y escena triste, ¿no? Sí, muy fuerte desde lo emocional todo. Pero tenemos este momento porque además algo que me gusta mucho del personaje de Yorek y de Ly es que no subestiman a Lyra en este caso. No la tratan como una niña. Siempre tienen como esa cosa de... Bueno, Yorek le dice directamente, no voy a ser gentil, agarrate bien. Vamos a ir, te voy a llevar, qué sé yo. Esto no es delicado. A ver, vamos, estamos peleando. Porque de alguna manera los adultos que le fueron mintiendo a Lyra era como esta cosa de protección del adulto con el niño. Y acá tenemos dos personajes que no hacen eso con ella. Creo que por eso ella también se genera como una cosa distinta con ellos más rápido que con el resto. Porque mal o bien la tratan con honestidad y sin ninguno de esos truquitos de adulto y niño, que es una de las grandes cosas de esta historia y de la serie. Y casi de igual a igual. Salvando las distancias, cuando ella habla con Ly, prácticamente hablan como dos viejos amigos y no se nota realmente que él está tratando de ponerla un poco entre algodones ni nada, ¿no? Tal cual. Y ahí volvemos a la mamá de Will, a la realidad de Will. que la mamá está como medio en otro plano y en este y acá y qué sé yo. Tienen un gatito. Para mí cualquier animal que aparezca en Gisdar Materials, yo me voy a quedar mirando. Va a tener algo que ver. El gatito está ahí, mira, maúna un poquito. Yo creo que algo va a pasar. Pero por ahora solamente vemos que ella está súper sensible, como vos decías. Ella dice, odio estar así, o sea que hay una conciencia, como decíamos recién, de que ella sabe que no está bien, que no está estable. Y le dice, eso es igual a tu padre. Padre que, por cierto, es Andrew Scott, el actor Andrew Scott, que seguramente va a pisar mucho más fuerte en la historia en la segunda temporada. Y bueno, ahí hay un momento madre-hijo muy tierno, pero ella está segura. No sabemos bien por qué, de que alguien estuvo ahí en la casa, que algo fue movido, que hay marcas en la alfombra. Vos no te vas a dar cuenta. Y él ya la trata directamente como, tomaste la patilla, ¿cómo estás? Y ella dice como, no, acá estuvo alguien. Y va a buscar algo que tiene escondido, que son cartas. Cartas que ella se mandó con quien era su marido, John Parry, y que Will no sabía ni que estaban. No sabía de su existencia y ella les dice, son de tu papá. Es raro este momento porque ella es como que las encuentra delante de él, les dice, estas cartas son de tu papá, pero no las podés leer. Entonces, queda ahí, ¿no? Pero, ¿para qué, mamá? Te muestro dónde están, te muestro cómo encontrarlas, pero te digo que no las leas. Yo ahí dije, bueno, ahora Will, dale. No. Esperá que se vaya a dormir, ya está, ¿no? Claro, hacelo un tecito con manzanilla, un moldo, mandalo un moldo y la mandas a dormir y te vas a espiar. Y vamos. Y mientras tenemos a Yorek y Laira con pan yendo a este viaje en el que solo van a encontrar dolor. Y ya lo saben. Sí, ya lo sabemos. Pero otro momento que me gustó mucho es, claro, Yorek tiene que comer y él no te come unas tostaditas, no seas un sanguchito, te come un bicho que mata ahí en el camino. Come ahí un animal y me gusta que Laira está lo más pancha, mirando, bueno. Sí, estás calentito vos le dices. Está bien, claro. Yo me voy a quedar acá cerca porque estás calentito, seguí comiendo tranquilo y ella se saca un huevito duro, tiene una vianda. Está bien, ¿no? Porque es muy realista el momento. Bueno, el oso tiene que comer esto, vos tenés que comer otra cosa. Y ahí hablan de otra cosa que me parece que en todo el universo creado por Pullman y demás, también juega de alguna manera que es, ella le pregunta si no se siente solo, sino un demonio, porque él, claro, su alma vendría a ser la representación, su armadura y no tiene un animalito o un humanito. Que le habla, ¿con quién habla? Que le habla y él dice hay cosas buenas en la soledad, que también como en el pensar religioso y en el sentir hay mucho de eso, ¿no? De si estamos solos o si, incluso en la exploración de otros mundos y todo, desde la ciencia y desde la fe, esa idea de estar solos o no, y creo que acá de manera más pequeña e íntima se replica en esta charla. Y acá alguien se acuerda que Arriel está preso. Al fin hablan de eso porque sabemos que Arriel está atrapado y que lo están vigilando otros osos. En ese momento hay un repaso de la historia de Iore, que él le dice a Laira que él traicionó a otros osos porque mató a uno. Eso está prohibido. ¿A quién? ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Contame todo. ¿Podés contar todo? Claro. Laira igual sigue teniendo fe en el padre, le dice, no, mi papá es re capo, va a saber que se va a poder escapar, va a engañar a los osos. A mí me pudo engañar, le dice. Me engañó durante años diciéndome que era mi tío. Y ahí está bueno porque Iorek le dice, bueno, vos sos una nena, a ver. Sos una nena, te calmás, te calmás, le dice. Y no me preguntaste lo importante, no me preguntaste por qué lo hice. ¿Por qué maté a otro oso? Los osos no tienen que... Y ahí hay como, en Argentina sería algo como lo que pasó con Lee, como un campeonato de truco. Es como, no, mi papá sí engaña a cualquiera. Y él como, a los osos no nos engañan. Sí, mi papá es súper engañador. No, dice. Y ella termina diciendo, algo de mí es definitivamente oso, ¿no? Dice como una cosa así. Ya vas a ver, porque claro, ella creo que en estas, con estas nuevas figuras que aparecieron en su vida, también siente como que tiene que demostrarles algo, ¿no? Y sobre todo con este primer viaje en el que confían en ella. Sí, es la primera vez que está sola con alguien más, pero ella está a cargo casi de todo lo que va a pasar porque es la que manda a dónde van y por qué. Will busca las cartas. Finalmente, Will, tenías que ir a agarrar las cartas rápido. Pina mamaba al baño, vas a buscar las cartas. Y ahí la madre me dice como, ¿sabés qué? Al final podés leerlas. Era solamente un obstáculo. Porque quizás las necesites. Porque puede que tengamos unos tipos acá en la puerta que no nos dejan vivir, que nos están espiando todo el tiempo. Sí, y que del otro lado vayan brujas y osos. Puede también. Y que tu papá en realidad no esté en Alaska, sino que su cabeza sea un cubito de hielo. Qué complicado. O cualquier cosa. Pero nos vamos acercando de a poco, a ese momento de tristeza, a ese lugar abandonado en el que la igra iba a encontrar algo relacionado con el polvo, un fantasma, dolor y demás. Hablan del miedo, que también es algo que es cercano a la soledad. Es el miedo, por un lado el miedo a la soledad, y por el otro lado el miedo que da estar solo. Y cuando todo, cualquier recoveco y oscuridad, se convierte en mucho más grande. Entran finalmente al pueblo fantasma este. Y qué fuerte esta escena. Y cómo sentimos el miedo, ¿no? Fuera de la pantalla también, porque tanto Laira como su demonio están súper asustados. Pan le dice por momentos, no, vamos, volvamos, no quiero hacer esto. Y realmente se te frisan las extremidades, porque estás sintiendo un poco lo que sienten ellos. Y cómo ella dice, bueno, igual vamos a ir. Y que hay que confiar en el aletiómetro y en este mensaje, que ella entendía lo que sabía, de lo que estaba seguro, es que tenía que ir a ese lugar. Y es el gran paso de ella para controlar ese miedo. I shall master the fear when I am frightened. Tengo que controlar el miedo cuando estoy asustada. Hay cosas que entran. Finalmente Pan casi, no sé si podía, se separaba en ese momento como mono dorado barra osimandias. Y se iba a tomar un café o cualquier otra cosa que hagan los demonios y se pudieran separar y hacer lo que quisieran. Pero no. Pero no, tienen que entrar. Hay cosas y hay un nene ahí. Y creo que sabemos quién es. Es Billy. Es Billy, está rapado. Está vestido extraño, ¿no? Está como con un trajecito celeste. Y parece medio como un zombie. Está en modo zombie. No habla, no reacciona. Ella lo primero que dice es, ¿dónde está tu demonio? Porque qué extraño ver a uno de los chicos de este mundo sin ningún animalito cerca. Billy no le contesta y se lo llevan de vuelta a la aldea de los giptanos. Es súper fuerte esta escena, no solo por el miedo con el que ella entraba, sino por su sorpresa y tristeza al ver lo que le pasó a este chico. Sí, que claramente era... Me parece que no... Ella no pensó en lo fuerte que iba a ser ver, si bien ella vio esos planos en la oficina de Marisa Coulter, donde parecía ser algo que separaba niños de demonios, ni eso, pero de golpe por primera vez veía a un nene y no solo a cualquiera, a un nene que ella conocía y sin Ratter, sin su daimonion y además con cómo estaba. Lo llevan y me parece que es súper fuerte y está muy bien lograda la escena de Ma Costa dejándolo ir, ¿no? Una vez que ya lo reciben a Billy en el campamento de los giptanos y ella entiende que tiene que irse con su daimonion, tiene que irse con Ratter y le dice, ya está, vamos a estar bien. Es que, bueno, y con Tony, con su hermano, en este momento es como que saben que ya no hay nada más para hacer y que no hay forma de que Billy vuelva a ser el mismo, ¿no? Ya está. Ya está, ¿no? Claro que sí. Le canta y ese momento es súper, súper fuerte. Tenemos del otro lado a la mamá de Will que no puede dormir porque claramente sabe que hay gente espiando, que hay gente que ya está viniendo a buscar a su hijo o algo relacionado con ese padre. Porque la mamá sabe, la mamá sabe cosas. Sabe más de lo que muestra, sí, yo creo que sí. Y bueno, Boreal vuelve a encontrarse con este hombre misterioso que le daba data y que, en este caso, le dice, bueno, seguís entonces con el auto, seguís espiándolo, yo sí sigo ahí. Hay que seguir el camino, el hashtag, el hacker, le dice, hay que seguir el camino de una plata que este hombre dejó. John Parry se iba todo el tiempo a expediciones. ¿Por qué en esta expedición dejó todo armado de tal manera que... A su esposa se le depositara plata mensualmente siempre y que ella nunca tuviera ningún problema, ninguna falta de dinero, ni ella ni su hijo. Exacto, se ve que Parry sabía que esto era algo que iba a ser para largo, que quizás no iba a poder volver, entonces dejó todo arreglado para que su familia estuviera bien. Lo que ellos empiezan a pensar es, ¿sabía de la ventana, como le dicen de window, sabía de esta puertita y quería asegurarse de que su mujer y su hijo quedaran bien o algo? Ahí entonces tienen tarea ellos dos y bastante importante. Y ya se va armando todo como lo que va a ser después del desenlace de esa primera parte de la historia, porque tenemos a varios frentes. Tenemos por un lado a Will con su mamá, que él tiene todavía que saber más sobre el padre y sobre esas cartas. Y tenemos a Boreal que sigue buscando información y que cada vez está más cerca de Desentramar qué pasó con Parry. Que esta es la parte, la de Boreal y la de Will es la parte que más nos acerca a la segunda temporada, ¿no? Donde la primera temporada empieza a meterse, a mezclarse con el segundo libro. Exactamente. Y se van acercando estos dos mundos también, que siempre estuvieron ahí, pero todavía no lo sabíamos. Además, el hecho, recién hablábamos de Boreal y Will, y por el otro lado los giptanos, Laira, Lee, Yorek y demás, si Billy apareció ahí es porque no lo dejaron ahí solo, se pudo escapar. ¿Cómo salió él de este lugar en el que tienen a los niños? ¿Cómo llegó también? ¿Cómo llegó ahí? Porque ahí hablan también de haber estado días deambulando solo de esa manera para aparecer ahí. Y Laira ya sabe que el aletiómetro a veces le va a avisar cosas que ella no le pregunte directamente. Es como una herramienta que ahora sabe que puede usar de otra manera que quizás no se imaginaba. Y que, a pesar de que no le explique exactamente y no sea tan literal, tiene que confiar tanto en su aletiómetro como en su propio instinto. Pero no se pueden quedar tranquilos ni un segundo, porque apenas terminaron de hacer el luto. Y de despedirse de Billy. Las ceremonias de Billy. Y lo tenemos a John Fa, a Lord Fa, que dice como, bueno, listo, acá se pudrió todo, hay que ir a buscarlos a estos. Pero los vinieron a buscar de alguna manera. Estaban distraídos a la noche, relajando después de tanto dolor. Y les hicieron una trampa. Se les metieron en el campamento para buscar algo. Para buscar algo y para buscar a alguien. Porque Pan se aviva enseguida y le dice, Laira, acá hay ruido, algo está pasando. Laira, bueno, es una nena, sale a ver qué onda, ¿no? Hay ruidos. Hay que ir a ver qué está pasando. Y la llevan, ¿se la llevan? Se la llevan. Se la llevan en un trineo con perros. Uno se puede imaginar que se la están llevando a The Station, este lugar, esta estación, en la que está claramente, tiene que ver, es parte de los planes de Marisa Coulter y esto de separar a los niños de sus demonios e investigar sobre el DAST y todo eso. Cuando llegan, hablan en otro, están en esta estación, hablan en otro idioma. Sí, están como en este búnker y hablan en otro idioma. Hay una mujer a la que le dicen la doctora. Bueno, le preguntan su nombre. Laira dice... ¡Astuta ella! Sí, enseguida, ni siquiera duda y da otro nombre. Dice que es Lizzy, ¿verdad? Lizzy. Dice, no, claro, sí, que Lizzy quieren agarrar a Pan. Le dicen como, ¡Apa! Pará, no está todo definido. Al final es lo suficientemente chica y vos ya decís, ¡Chica, ¿para qué? No. Es para que se lo quieren cortar. Y Pan se hace pajarito por un ratito. ¡Sacate todo! Le dice, vamos a chequear a ver si está sana. Siempre como haciéndose los que no quieren hacerle daño. Exactamente, que la están cuidando, que es como una parte médica. En un momento dicen, bueno, sí, está todo bien, prepárenla para tratamiento inmediato. Sí. Porque, claro, creen que está grande y como que cualquier momento se le define el demonio o algo y no le sirve, por lo que sabemos de los experimentos que están haciendo. Exacto. Y qué miedo cuando sacan la ropita que va a usar y es lo que tenía puesto Billy. Ahí Laira se da cuenta que definitivamente está en el lugar en donde no tenía que estar y termina. Y termina. Otra vez, muy metida en problemas. Laira, esta vez, como en el gran problema. ¿No? Sí. Casi que en el peor problema desde que empezó la serie. Exacto. Este es en el gran problema. Parecería estar en donde sucede todo. Donde pensamos que se va a reencontrar con Roger y no es porque sea un reencuentro como de ¡Ay, sí, corramos! Ahora hacemos nuevos. Tiene que estar. Ahora quiero que se vean. Queremos que por lo menos se vean ahí y queremos también que se aviven rápido de que les falta una Laira, los giptanos, Lee, Yorek y demás y la vayan a buscar. Eso esperamos sucederá en el episodio 6 cuando ya quedan muy pocos capítulos de esta primera temporada. Son ocho. Ya la semana que viene nos vamos a reencontrar para el sexto. Así que... Ya estamos en la segunda mitad, ¿no? El bardo ya está completito. Tengo mucha intriga también para que... Quiero que el próximo capítulo nos muestre más de Volvangar, esta estación, station donde pasan todas estas cosas. Como que se estuvo hablando tanto que quiero ver cómo es, qué hacen. Y entender un poco cómo funciona, ¿no? Porque vimos planos, sabemos que se llegan a los chicos, sabemos para qué, pero no sabemos bien cómo funciona esto. Exacto. Estas tierras del mal, dónde pasan todo esto, cómo los tienen a los nenes. No te digo por qué los nenes no convierten su demonio en un caballo, pero cómo están, cómo los tienen y qué pasa, así... Cómo fue que Billy se pudo escapar, qué pasa con los nenes a los que les hacen este tratamiento, a los que les cortan el vínculo con la representación animal de su alma. ¿Qué pasa? ¿Quedan como Billy, medio zombies? ¿O hay algún resultado positivo? ¿Y qué le pasa a los demonios, no? También. No había pensado en eso. Claro, yo estoy sufriendo por los animalitos también. Yo pensé que dije, no, lo deben tener, se quedaron con el demonio, ni lo tienen con... No, es verdad, es verdad. Ya te hice angustiar. Para quedarnos con algo más positivo, cuéntenos cuál es la forma de pan que más les gusta de lo que va de la temporada. Nosotras ya elegimos, ¿no? Creo que en este caso estamos... ¿Zorrito? Sí. Zorrito, Zorrito Blanco. Nos quedamos con Zorrito Blanco y acuérdense que pueden escuchar cada episodio nuevo de este podcast después del capítulo estreno de His Dark Materials por HBO. Cada uno de los capítulos va el lunes a la noche y después se meten en HBO Go, en YouTube, en Spotify, Google Podcast, nos escuchan en cualquiera de sus aplicaciones de podcast favoritas y recuerden, humanos y demonios. La verdad está más allá del mundo que conocemos. ¡Felizaje! 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 Gracias por ver el video.